Tener una buena salud es fundamental para poder realizar las actividades diarias. En ese sentido, la municipalidad, junto al apoyo del diputado Serafín Orantes, llevaron a cabo una jornada médica con los habitantes de la comunidad del refugio del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, actividad en la que también se les entregó medicina de manera gratuita. Es consulta general, vea, los doctores en medicina general, así que ellos vienen allí para chequeo inmediato. Estas jornadas se han realizado en diferentes comunidades del municipio con el fin de apoyar con este servicio a las familias de escasos recursos. Estamos haciendo ya tradición hacer una jornada mensual en este municipio. De la mano con Don Adín estamos acá y pues muy contentos de esta fundación que nos apoya mes a mes para ayudar a San Francisco Menéndez. Este beneficio fue bien aprovechado por las personas de esta comunidad, quienes agradecieron este tipo de ayuda. Bien, porque hace un año casi vinieron y a mí me cayó bien la medicina que me dieron. Ahora sí espero también que como primeramente uno viene aquí con Fendiote, ahí hay los doctores que vienen. De esa forma, así como me han tratado, me va a caer bien primero Dios. Y bueno, yo la vista es la que me está molestando. Aproximadamente 500 familias fueron beneficiadas con esta jornada y se realizó una inversión de 6 mil dólares en medicamentos. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Odir Palma.